Acá y Allá Estudio Como una cinta que tiene aislante Que caiga el putazo Cálmese, cálmese, perga Cálmese, verga Tú un belgazo, tú un belgazo No, tú ahí no De verga Vámonos pegando el tiro Vamos, verga La inexperiencia de no conocer las dunas Pues yo venía así y de repente corta la duna así pues Entonces yo vi el hoyo y me dio culo Y no frené sino desaceleré pues Entonces hice que la de esta la agarrara así Si yo le hubiera seguido acelerando a lo mejor rampeo pues Aquí está el video, mire ¿Le ves? Quiero contarles algo ¿Qué hago? Compa Mario wey, no conocí al Mara la primera vez que viene al Mara ¡Mareza! ¿Qué está? Mira cómo está La vamos a poner, la vamos a poner Por razón anda diciendo Pleboles, ¿a dónde creen que vamos? ¡A dónde! ¡Exacto plebes! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para el Tata si o no compa Triki! Así es plebada Saludos para todos ustedes Está grabando bastante contenido para todos ustedes Viene toda la plebada Vamos rumbo a las dunas del tambor compadre ¡Ah! Ok, la cagué entonces yo Un poquito compadre A las dunas del tambor Ahí es donde vamos Vamos a... Ya se llenamos Vuelta hay una birria ¿Qué macizo estaba la birria no compadre? Sí, algo bien Venimos adecuado Recomendado la birria Lo peso pluma Los guantesitos Camisita, mira Tranquilón Venimos Venimos algo bien Y vamos a agarrar cubra Allá está el Jeep La cuatrimoto A ver qué nos depara el destino El chiste es pasarla bien Divertirnos Y agarrar cubra ¿Va Mario? Sí A ver pues Pasar mananas Como tal gente así Fasiana ¿Cómo te llamas? Muchachas bonitas No, muchachas no Muchachas Muchachas en realidad no Mario No Mario Vamos en puros hombres wey Puros hombres Lo que pasa es que al Mario Play Le gusta subirse en la ancha ¿Sí o no? Sí, mananas Así es como la dona Y eso Es la ancha pues Y ahí estamos con ellos Y yo me acorde Que ahora es el malecón acá Y si no se anima el amor Hemos hecho acabado aquí la mitad Y si no se anima Pero Y yo te digo pero Yo me he hecho acabado Y si me hagan el amor Yo me he hecho acabado ahorita Hemos hecho acabado ahorita Hemos acorde este malecón Y ha caminado ahorita Hemos acorde así un machín Le cierro Para los que no entendieron A mi compa Mario A la gente si le entiende compadre Si le entiende, ¿sí? Vamos a dar un subtítulo aquí en su idioma Sí Porque el Mario tiene un idioma chino Ples Ples, ahí está la moto Ahí está el jeep también Yo creo que es de las primeras veces Que nos animamos a salir acá A la playa, wey Haciendo una cosa Enduneada Pues que no teníamos con que venir Compadre, la neta Ahorita no tenemos mucho Ahorita no tenemos mucho Pero pues ahí venimos Gracias a Dios Va creciendo el equipo Va creciendo el equipo Y pues poco a poco iba la cosa Entonces vamos a divertirnos A agarrar cura A nuestras posibilidades Pero A ver que no se para el estilo Si no nos ponchamos Pero todo lo que pasa es que disfrutarlo Vamos a disfrutarlo Y Vamos a agarrar cura con los plebores Vámonos Ay No Aquel señor Desde cuando debió haber cambiado la pila ese carro Y se quedó sin pila Sí, no sé ¿A que compre? ¿A que está? ¿A que está? ¿A que está? Son fresones, compadre O sea Sí, güey, es que tuve siempre Son fresones No, no Son fresones El fresón es el que tiene Ándale Es intento de fresón El fresón es el que tiene y paga para que hagan las cosas Ahí le habla Ramoncí Tere Ahí consiguieron cables Entonces Aquí vienes a la aventura, compadre Mira, coquitos con agua Sí, sí, sí Coquitos más No le salen buenas a esto ustedes No, ahí me quedó buena Lo que pasa es que ese güey No pasa corriente, compadre Chica en la computadora No, no se hace No, lo que pasa Eh, verga Me agarró, güey ¿Qué pasó? Me agarró ¿Pero cómo, compadre? Ah, por el botón Le puede pasar corriente Le pongo con el jeep Ahí, güey, este va en el jeep Con el jeep Sí Qué chinga con esta gente Ahí se ve un cabezón en el puro medio ¿Quién será? Ay, güey ¿Quién será ese cabezón de 4 kilos a la bestia? Por eso, mi gente en ese tipo de cosas Siempre uno debe andar con tiempo sobrado Sí, güey Siempre Ah, ¿qué hora dijimos que íbamos a salir? No sabe si se poncha Desayuno Comprar esto Comprar lo otro Son cosas que siempre uno debe, este... Prevenir, compadre Prevenir La neta Hay que echarle gasolina de una vez a los billones ¿Qué pasa, Ramón? ¿Qué pasa, Ramón? ¿Qué pasa, Ramón? ¿No hay que andar noticed? ¿Qué pasa? ¿ lapsus de los billones de complaints? ¿ insata? ¡Vaya pierdo el carajo de San Diego Canadıiu! 6 out o 3, 2, 3, 3, 4, 2, 4, 1, 2, 2, 3 Seko, 2, 4, 1, 2, 3. ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Sí, ya puedo bajar! ¡Bájate! 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 ¡Bájate los chungos! ¡No! ¡No! ¡Como eres culero, Ramoncito! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡No, me la voy a poner yo! ¡Yo voy a contestar todas las llamadas ahora! ¡Bájate! ¡Bilequín! ¡Bájate! Lo que pasa es que para echarle gasolina a la moto, se necesita hacer una mezcla Mi gente La moto esta es de dos tiempos Échale un litro más de gasolina Ok, es de dos tiempos Por ende, es un motor que no lo puedes traer rap despacio si no se desviela Este motor tiene que traerla siempre acelerada Entonces, como siempre la trae muy acelerada ¿Cómo? ¿Cómo? Ocupas echarle un aditivo a la gasolina Se le echa una onza por cada litro En ese caso Este trae 16 onzas Son 16 litros Se revuelve Y así es como se le prepara la gasolina a la cotrimoto O este tipo de motor ¿Para qué? Para que el aditivo siempre esté lubricando el motor por dentro Y no lo truene Si no dices pura gasolina esa moto La bajas La prendes En 10 minutos La desvielas ¿Neta güey? Si güey Es de huevo que siempre tiene que traer el aditivo Si, porque es de que el que lubrica Pues si no... Es de dos tiempos Es la desvielas y ya no funciona No, puedes comprar otro motorcito ¿Y cuando la reparas cómo nace? ¡Ah! 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 ¿Cómo que el cambio para ti? ¡Pues! ¡Ah! Le falta de que Si lo manda a un mandado Y en la tienda no hubo algo Ya no van a otra tienda Ya no regresan Ya no Se les atora pues Ni marcan No Le falta viveza Le falta el barrio Y muchos si traen barrio Pero por huevonado No lo hacen compadre Mira No tocan el piano al revés Dice mi tata ¡Ah! Huevonada Barras Barras ¡Aquí venimos compadre! ¡Ah! 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 Ahí está ¡Ah! No digas que no que fue la chingada Que lo estamos viendo No, no, sí, sí, sí Mi gente pues nos encontramos aquí En una gasolinera Ya cerquita Después de... ¡En la Genco oiga! ¡Aquí en la Genco oiga! Pues aquí ya que hace punto que llegara aquí a Anamolato Aquí unos pollos El... Nieto Oiga el nieto Cabe aclarar que es una actividad que yo no había hecho Y pues ahorita vamos a... Pedimos la moto prestada Pedimos el Jeep prestado Pero no hay pedo con... ¡Ay la Colorado prestada también! ¡Ay! ¡Corre más a lo prestado! ¡Lo prestado ojalá más oiga! Ojalá que... Quiero decir al dueño de la Colorado Que cuando me la vuelvo a prestar Que le llene el tanque por favor No me la entrega con el tanque vacío mi hijo Porque... Si... 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 yo trago una compare. ahí esta el oxon por que esta el agua con eso hace para que no entre nada comar una llena de aguita nadie no comprado nada de agua alla se me anda muriendo gente no yo estoy cansado compare de la vida a la gente noo yo tambien pero fan no se echan a andar no НУ taking and Certus palabras que estan echar we ustedes le churches ¡No, no! ¡No, no! Te lo voy a cambiar por los likes. ¡No, no! ¡Ahí la cabeza dura y buena! ¡Mira con este ramo! ¡Ay! ¡Saltete la resga! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué más le ha dicho, guapo? No, no, sí está bien, está bien. ¡Ay, no! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cin calorías, Ramón! ¿Entiendes, güey? ¡Ja, ja, ja! Vamos a poner esta, mira. ¡Ah! ¡Cómatele antes de que... ¡Ejejeje eso, dejeje eso! ¡Cómatele antes de que coman algo! ¡Como pellocha! ¡No! ¡No seas un sicón! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ascú! ¡No, no, no! ¡Panormo! ¡Tómatele antes de que coman algo! ¡Panormo! ¡Panormo! ¡Te hace daño! ¡Él lo va a pagar! ¡Él va a pagar todo! ¡Ey! Nunca me has pichado nada, güey, en la vida. Tú vas a jugar. Págale, güey. ¿Quién? Tú. Es el grosero, Ramoncito, güey. Ramón, nunca me has pichado nada, güey. ¡Ármate! Págale, güey. No, la única que estaría... Que los huelos dicen... ¡Ay, güey! Oye, dámelo, yo voy a apagar. Yo pensé que iba a pichar algo, loco. No hay que apagar el agua. La neta, eres bien codo, Ramón. No quieres pichar ni nada, güey. No hay más aguas, güey, con los fleas. ¿Ese? Es un burro. Es un burro. Es un burro. Sí, es un burrito. Sí, es un burrito. Está abierto. No hay que apagar el agua. Sí, es un burro. Agua, agua, agua. Agua, 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 agua. Agua, agua. Agua. Echala para pagarla. Por permiso, anda pasando ella. No, yo no voy a pagar. Póngalas allá, le hacen daño a las galletas. Encontramos un aceite, 20W50. ¿De qué vamos a andar? La verdad. ¿Qué pasó? En la revista arriba tiene que estar aquí. Es lo que no sé. Se empezó a calentar. Creo que no tenemos aceite. Le eché agua. Le eché agua al motor. Pero ya no pasa. ¿Ya me prendió? Ya. ¿No abro o qué? Me lo quiero chicar. ¿Por qué? Vamos a un lado para otro sin girar. Para otro sin girar. No. Que se lo diga. Para eso son los fierros. Bueno. Huele macizo que más. Un día está feo ya. No se miraba a cosas la aceite. Le ha entrado. Aguosa. Aguosa pues. Aguosa pues. Le ha entrado agua dices tú. ¿Están haciendo cambio de aceite? ¿Qué? A punto estoy trabajando aquí. No oiga. No. Estamos aquí como pendejos. Para ver a quién me viene a preguntar. Pinche viejo pendejo. Ah, dije. Ah, pensé que no se iba. Pensé que no se iba. Pensé que no se iba. De culo. Quisiera ver un culiao. Oiga. Que Ramón no se baja el carro. Y no quiere que le haga la siente. No se baja. Es pues la chingada. ¿Qué onda mo cabraba? ¿Qué dice el cabraba? No. Si los pendejos no se los va a quitar a nosotros nunca. Le eché agua al motor pues. ¿Cuánto? Ahorita. Lo que venía caliente. En lugar de echarle alrededor se le echó el motor el agua. No pasa nada. No pasa nada. Si. ¿Cómo verga Antonio? Tú güey. Te alcanzas más. Pues es que para que se enfríe más fácil. Dice que es para transmisión automática este y este estándar. Con la tapadera también. Por favor. Con la tapadera también. Con la gasolina. Allí lo que viene así. Porque es la transmisión. Hey que rollo es el triki triki aquí. Comenzamos. Tú junto con el triki triki. Hey que rollo mi gente. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video amigos. El día de hoy. Un nuevo video blog. Así es. Como ya lo vieron. Le hemos estado grabando. El video blog. Acá al canal más seguido. Y el día de hoy. Cállese. El día de hoy. El día de hoy. El día de hoy. Este. Venimos con toda la people. Con toda la plebada. Tenemos rato. Que no teníamos a convivir. Verga. Hey. Que buen beso. Con toda la people plebada. Toda la gente de la calle allá. Y un viejo que le encanta. Que le pachurren los frijones. Los cerotes. Como la pago la vida entre él. Le voy a pedir un favor. Aquí no quiero groserías en este canal. Y chingue a su madre. No quiero groserías. Es un canal educativo. Aquí le pelan la verga. Va Beliquín. Va Beliquín. Diga que sí. Es un andar hijo de su chingada madre mire. No me embrone. Ahora el asulta es que con la chingada. Que no se va a echar a andar. No se asulta el pinche tronco. Y amarrar burro. Ja 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 ja. Que verga. Para acá el compa Boca Brava. Mi compa Re. Mi compa Rubén. De los de la R. Aquí andamos disfrutando con el compa Mario. Con todo el compa Mario. ¿Qué es el compa Mario? ¿Este compa Mario? ¡Este compa Mario nunca ha salido en mi canal! ¿Qué? Lo vamos a presentar. ¿Cuál es su nombre? Palameto. Yo siempre que vengo para acá para Tata. Para las lunas. Hay muchos mariscos. Y no esto. No. Con mi compa. Así es semichero. Así nomás. Que está enfrente aquí. El otro viejito. Está el tinaco abajo. Ahí está su negocio siempre. Viendo para Tata. Viendo para Tata. Así. Nos tocó mecániquear. En la prueba venimos. Para ver los chiles de estos viajes. Es parte de eso. Es de excursiones. Es parte de... ¡Jajay! ¡Jajay! ¿Por qué compras a la sorda tú? ¿Pero por qué? Yo les dije en el grupo. ¿Y por qué no? ¿Qué grupo? ¿En el grupo? Estás viendo aquí unos gordos. Y no una tostadita. ¡Jajay! Yo les dije en el grupo. Ahí está. ¡Plebes! Voy a comprar marido con mi compa. El de marisquero aquí. Yo tengo un número de él. Yo no me marqué. ¿Por qué dijiste en el grupo? Si aquí estamos todos. Eso es cuando vinimos en carretera. Para yo marcarle y encargarle lo de todo. ¿Si o no, compadre? La neta sí, güey. ¿Estás bien? Si hubiera sido yo marco en lugar de suponerlo. No, la verdad. Si es cierto, marco. Y le voy a marcar a cada uno de ellos. Ah, pues ya está grande, güey. Agarra el rollo, güey. Digo, si hubiera sido yo. Sí, tú. Yo voy a hacer otra cosa. Yo manté un desplegue. ¿Quién quiere ese bicho? Vamos a marcarle a mi compa. ¡La cagaste, güey! ¡La cagaste! Yo compré mi ceviche. Yo compré mi ceviche. ¡La cagaste, güey! ¡La cagaste, güey! Quien quiera comprar, vaya a comprar ahí. Ah, ok. Porque ya están abortos. Ya estoy cansado de estar de... Ya, güey. Y de carrera con todo. No, güey. No, güey. No, güey. Pero ahora me toca a mí, güey. Jajaja. La pipola anda brava. ¿Quién culia acá? ¿Divete? Eh, la foto del señor. ¡Respete! ¡Jajaja! 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 ¿Está caliente? ¿Está caliente? ¡Jajaja! ¿Quién? ¿El carro y yo? ¿Tú? ¡Mafia! ¡Nueva! ¡Luel se llegue a los 17 mil! ¡Mete al ambiente! ¡En el cielo! ¡Ya tomó gente! ¡No! ¿Estabas tomando fotos? ¡Está bien! ¡Tengo con mi gente! Bueno, güey, mi gente. Y, pues, le tomaron la foto. Aquí seguimos. Se puede salir, ¿no? ¡Técnica! ¡Técnica! ¡Oye, güey! Trae aquí el jeepcito. Ahí. No, pues, si quieres dar la excursión tú solo, güey. Pues, compraste comida para ti, nomás. ¡Aaaaaaah! ¡Oh, compadre! ¡Esta, compadre! ¡Esta, compadre! ¡Usted es un vato valeverga! ¡Eh! ¡No hubiera comprado nada! ¿Sí, la neta? Si usted lo iba a comprar para todo, no hubiera comprado nada. ¡Esta, era igual mi punto de vista! Yo tengo 120 pesos. ¡No! ¡Díganle que me escuche! ¡No, no, no! ¡Yo estoy cansado! ¡No te quiero escuchar tus piches súplicas pendejas! ¡Famoso! ¡Lala, la, la, la! ¡Eeeeh! ¡Ahí estamos! ¡Nos vamos a culiacán! ¡Vámonos, váyase la verga! ¡Váyanse la verga! ¡Lech, vaca! Que no da leche, que no cochine el corral a la verga. ¡Ja, ja, ja! Yo como que estoy cansado ya. ¡Mirá, mirá! ¡No! ¡Cansado verga! Porque usted no... ¡Una paleta no me ha disparado el juele chingada! ¡Aaaaaaaaah! ¡Eh! 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 ¡No sé de esta gente! ¡Escúcheme! ¡A mí me pega la verga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo ya lo escuché. Yo ya lo escuché. Ahora, venga pa' acá y usted escúcheme a mí. Bueno. Yo no tengo nada que... Dice él que nunca le ha disparado nada. Entonces, la amistad de él se basa en lo que la gente le dé. Si no le doyó llevar algo verga pa' él como amigo, ¿no? ¡No! ¡No se trata de esto! 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 ¡Es un bando, una verga! ¡Mirá! 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 ¡ Y llamamos a verga! ¡Ah! ¡Si no funcione en una! ¡Mira y se haventad de comida! Y graba! Bueno, entonces para la otra ya vaya... ¡Para la otra ya va! ¡Para la otra ya que vaya no voy a comer! ¡Voy no más a grabar! Ni va a grabar a la verga. aporra vez es que vas a tapar. ¡V tteokbokki! ¡Esto es una cosa de la gente... De la gente malagradecida! ¡No te! ¡Esto es una cosa de la gente malagradecida! ¡Es un mato malagradecido, compadre! ¡ Dieseran del juego! ... やan al tamarindo! ¡ya le está refiriendo a otra cosa! ¡No! Pero le doy para la gasolina ¡Ay que va a dar la gasolina! ¡Déjole! Si voy, me dijo Pero estoy para la gasolina Y yo lo que quiero es grabar un video No, la gente sabe que es puro humor Ahora otra cosa, todos tenemos pelos Arriba y abajo, ya estamos adultos Yo no tengo por que andar corretiendo toda la gente ¿Ya salen? ¿Tienen hambre? Acabo con tu grabación y ya me da el chingón Te voy a decir una cosa, tiquitiqui Con este viejo no la haces tú Así de mierda Yo te lo detengo Yo te lo detengo ¿Para que es parte de la mesa? Mira, vean Yo verga, yo verga Bueno, bueno, ¿qué verga traes? No, pero, mercedo verga Yo pude verga Se pusieron bien vel, hijoplé Ya chicos Ya Ya Viejo rabo verde Oye, pero no va empezando esto Lo vas a poner más bueno No va a echar la mano No hay boca bravo Chupasela pues ¿Me da un video o qué? También para ti Bueno, mi gente En estos momentos voy a grabar mi video yo solo Ya 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 que trae lo suyo Por qué es así wey Se le tiró ahí un taldito wey Ya se agüita wey Le puse una puticia No, pues que venden enfrente wey No, está bien Cómete Parate de chorro ¡Vamos a comerlo! ¿Vas a comer el suelo ahí? ¿Vas a asomarte? Le digo Le digo No, suelta al copiloto Le digo Ramoncito Vamos a ir Ramoncito ¡Hala! Asómate Mira Compa Mira Mira, está tragando Vente, vamos a grabar Vente No, no, no ¿Por qué no? Vente, vente Nadie te va a ganar el asiento Ramon Ya le dijimos que ahora va a que te lo deje wey Pegas un chingazo que te lo quite Ven tantito para acá wey ¿Quién se comió ese pan que está tirado ahí? ¿Quién se comió eso? ¿Quién se lo comió wey? ¿Tú? ¿Quién se lo comió wey? ¿Dónde lo agarraste? ¿Quién se lo comió? Ramon ¿Comiste pan? Ramon Abre la boca No traes migajas Abre la boca Abre la boca Ramon Mira, mira, aquí trae No, no, no Vente comiendo pan wey No Te hace daño Ramon No es caso loco Mira Cagada ¿Te hace daño? ¿No entiendes? ¿O qué? No entiendes Abre la boca No, no, no No, no, no No, no Ven a ver Ramon Como le daño este maño Ahí trae otro Tira Alas Llaco Veinticampas Veinticampas ¡F companetica! Jajajajaj Jajajajaj deliver Jajajaj Mando Jajaja Dime Jajajaj ¡No, no, güey! ¡No, no, no, no! ¿Qué es eso? ¡Eso, llévense ustedes! ¡Ramón, ustedes! ¡No, ustedes! ¡No, llévense, Ramón! ¡Te traigo un regalo! ¡No, no, no! ¿Qué es eso? ¡No tiene nada! ¿Eso segundo tiró veneno, güey? ¡No tiene nada! ¡No, no! ¡Tengan agarrarlo con el papel! ¡Ojul, deje eso, güey! ¡Esta ropa de remoción! ¡No! ¡Tengan agarrarlo, güey! ¡No, me da asco! ¡Eh, le van a sacar un cuadro! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Venga, venga! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Sí, pues, Berkinobe grande! ¡Jajaja! ¡Que ocupa, que ocupa, que ocupa, pues! ¡Nada, no te comides, verga! ¿Dónde esta agua que roja ahorita? Oigan Por lo tanto Ven a ese cuento compadre ¡Bien me duele! ¿Eh? Mira Es para sacarlo ahora Es para el ojo Vamos a echarlo en la bolsa Ramón Vamos a echarlo en la bolsa Lo vas a sacar Se metió poco el asiento No se metió poco el asiento Allá está el fondo Allá está Pura esquina Para que lo pica el árbol No, no No, no Allá se metió en la punta Mario, saca el chapo Allá No, no No Es que ¿Quién ha hecho el sapo adentro? No vi 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 Cómale. ¿Cómo por favor? No le estoy calentando la cabeza. Si usted sabe que yo no coincide el sapo. Yo no, ¿no es usted? No, señor. Le dije, dérmelo aquí. No te dije. Yo te quiero mucho a ti. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Pues la chingada. Es como mil perros. Y nadie le quita la cosceta de la amarilla. El perro me ayuda. Espere. Si es que los perros. Que se te monte. Fue el perro. Fue el perro. Fue el perro. Fue un perro. Fue el perro. Fue el perro. Fue el perro. Anden las vidas. Pa que vean lo que es un perro alba. es triste 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 ya probaste los nuevos cheto switch esta borrante se va a dar nuevos chetos switch sabor rancheritos estan buenos y esto es lo que te vas a comer a mi me gustaban mucho y esto ahora según son chetos o rancheritos díganme si no le saben a los chetos de abuelita pero esta mas bueno los chetos de abuelita pero pero si tiene un sabor estan mucho mas desabidos que los rancheritos y mucho mas buenos que los chetos de abuelita mira ahí va Scooby Scooby dooby do se les olvido aquí se les olvido el Scooby para que? para que? para que? para darle agua a los perros? que verga te ven raro estoy dando agua pero tranquilo el otro imagínate el calor bien 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 que bonita ya venimos llegando aqui a las dunas del tambor ha habido unas fallas técnicas pero es parte de? varias fallas técnicas varias fallas una de las fallas es que el carro se nos viene calentando anda fallando pero es parte del cotorreo parte de la aventura ramoncito viene bien hondeado esa es otra falla técnica y el bocabraba lo viene ajerrando y el Mario aquí viene el Mario viene la vuelta a manejar la moto la moto que maneja yo me voy a estar la moto que maneja yo me voy a estar la moto que maneja yo me voy a estar pero es de estándar el que me es de estándar como es de estándar? estándar pues no es automática ese? ya me la se y gente pues ya andamos vamos con la pata aqui estamos bajando la moto esta esperamos de hacer la lija de la chingada ahí viene mi compa Mario el que le entiende un poquito mas mi compa Mario me está entiende un poquito mas mi compa yo como necesito manejar lo manejo ay lindo ahora si embudillo embudaje tengo varios compas que son como este embudo buenos para echarle el bule y para comprarle pues échale para echarle el bule y para comprarle mira tenemos un gran personaje de hoy que no hay que trabajar el niño no trae nada no trae nada esta tirando no no mira vamos para arriba vamos para arriba cuanta gente se ocupa para echarle a la moto cuanta gente se ocupa para echarle a la moto que salio se reparo viste no lo voy a ir para la chingada no es que se ocupa el chingada mas es compañia es apoyo 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 unión unión eche la andaya prende la palma se la sale mario como anda wey bien bien que todo el ciento No, todo al cien, todo al cien. Yo manejo. Estuvo muy bien. Vamos, papá. ¿La van a echar todas? No, no. ¿Eh? Tiene poquitos en la mano, unos 10 litros. No, vamos a quedar hasta el domingo. Hasta el domingo. ¿Hasta el domingo va? Sí. A ver, tú manejas y vamos a echar. Aquí me va a echar la mano ahorita. A ver, tú y yo. Vamos aquí a chirotear un ratillo. Aquí está la pegada. A ver, Triki. Tú tienes buenas patas. Tú tienes buenas patas. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Está intentando prenderla. ¿Qué es así? Es bluetooth. Ahí llega. Ahí va a prender. ¿Cuántos galones crees que prendan? A la primera. A los tres. A los tres. Neutral. A los dos, los dos. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. A ver. Epa. Diez. Córtale y otra vez. Sí, no vale, no vale. Córtale otra vez. Estos fueron calles. A los tres. A los tres. Cinco. Cinco, cinco. Cinco, cinco. Otro carril. Ahí está. Tal vez. ¡Parece! Tres. Tres. El Ramón. ¡Suelve! Seguro Mario? ¡Vamos, vamos ya! ¡Vamos, vamos allá! No, vienes para acá. Yo manejo. ¿Seguro Mario? No sé, no te tenes mucho afe. ¿Cuál? ¿Cuál? Se le cayó la gorra Se le cayó la gorra No sé qué cámara voltear Hasta esta Se le cayó la gorra Qué cura ¡Mario! ¡Qué cura! ¿Qué cura dijo la oca? ¿Qué cura? ¿Qué cura? Que se le cayó la gorra ¿Qué? ¿Qué es lo que le cayó? ¿Qué? No se le cayó la gorra ¿Es que se va a pesar aquí? ¡Vamos! ¿Me echó a costeo? ¡Oh, que es un mío! ¡Dale, Triqui! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué venimos mandando? ¡Ale, dale, dale! Es el veli, funcionó en mi carro No, imagínate que era tuyo, güey No, ya ando ya por acá, pues ¡Me habían quitado el remolque! ¿Pero dónde lo vamos a dejar, güey? Pues sí ¿Vamos a ponerse la Triqui mejor, güey? Es cierto, él no puede ser el madre porque trae todo el cadero Sí, pues sí ¡Ponganate! ¡Llegue! 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 ¡No, güey! ¡No me arrogañuelos! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada, Pau! Ahora estoy aquí en frente ¿Qué va a hacer? A verlo yo ¡Llegue! 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 el patrón me dio al pedir permiso de cerrata yo sé que te gustan los carros y si lo quieres agarrar el piso le pierdo venganos tu reina pero traemos el remolque pegado y puede pasar un accidente entonces entonces ya que se despegue el remolque ahora si imagínate como anda con el remolque traigo un remolquito pegado también un remolquito un chiquito ya has venido para acá vele tu we para este lado no es al rato ahi te vas a agarrar cura tu y ahí te? no para acá no we si hay algunas pero no es la de aquí para la gloria es para que lado de ahí va? si de la gloria es ahí aunque no nos atasquemos ahí si porque ahí si vale roña y nosotros que es? traemos 4x4 aparte por este ahí nosotros que es? mira este carrito si entra ese si entra ese ah traia la lanchita traia un kayakcito ahi esta el triqui derecho y si el triqui traga esta el primero para abajo ahora ves esta el primero madre gala roja ese cambio tipo esto es... La pago Tenia chuna No sabe Osea nomas ha agarrado Itálicas de Ah ok No va No va Sale Ya dijo el jefe Sale Sale Que le meta cambio No la voy a violar Yo digo que se la ponga mejor La neta Esto es Epa Que? Tiro o que? Un tiro A ver vamos Carre Carre Ahi esta verga culon Tienes miedo verga No me tienes miedo Ah verga Cálmese Cálmese verga Cálmese verga No No Vamonos para el tiro Vamos verga Gordo 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 Ay compadre Andamos, andamos pichando bichis Y al Mario le gusta el pen No, pero usted es una verga No, lo mal es que no ¿Qué quieres? ¿Le falta una tabla a esa madre? ¿Qué onda? Por eso andamos ¿Le falta una tabla? ¿Dónde? Así son ¡Cállese! ¿Qué se va a comer? ¿No hay salsa? No hay salsa negra Es un ceviche tradicional ¿Esta madre? No le des a todo No hay salsa negra No hay salsa negra No hay salsa negra Es lo que me saca de onda la verga Mario ¿Para usted? ¿Para usted? ¿Para usted? ¿Para usted? ¿Para usted? No hay salsa negra No hay salsa negra No hay salsa negra ¿Para usted? No hay salsa negra No se ha escuchado hablar ¿Por eso va? ¿Para usted? Es que no lo he visto Ve pocar si quieren a ver ¿Para? Un ceviche se deriva de pepino. ¿Dónde nació el ceviche? Tomate. Cebolla. Camarón cocido. Camarón crudo. Es corto con limón. Una combinación de salsas, caldo de camarón, clamato, salsas negras, sal, pimienta. ¿Qué tal de mamá? ¿Clamato? Ya, clamato, limón, salsa, soya, salsa magui también, inglesa, de todo. ¿Qué? La noche vieja. Ay, qué rico. A ver, echa esta bolsa negra aquí, muy mejor, güey. Echa la negra aquí. ¿Esa de qué? No, esa aquí. No. ¿Por qué no? Esa de aquí toda. Ah, porque ahí no te entendía, güey. Te crees muy pendejo, güey. ¿Esta es, Ramón? Ramón. Te crees muy pendejo, güey. Echar a ese en la otra, te digo, güey. Ese, bicho, ¿quién es? No metes la... ¿Te lo regalas? ¿Neta? No metes la verga. No me iré a morir, hijo de la chingada, me lo regalaste. ¿Te lo regaló, güey? ¡Ábrete ahí, pa! No, nada, 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 nada. ¡Súbete! ¡No, no, no! ¡Súbete! ¡No, no, no! ¡No, no, no, te he quebrado! ¡Agárrate de mí, buena chica! ¡Súbelo, súbelo! ¡Súbete! ¡Súbete, no el pedo! ¡Ven! ¡Tenle un paso de agua, por favor! ¡Eh! ¡Mario! ¡Algo que me traigo un vaso de agua! ¡Tengo un vaso de ponado! ¡No! ¡Vengo por ahí, verga! ¡Tráeme un vaso de agua, por favor! ¡Súbete! ¡Yo le mando agua a tu papá! ¿Qué será? La gasolina, güey. ¿Pero si trae? Algo de... un detector, güey. Un sensor. Que está pasando muy crudo la gasolina. Porque huele mucho a gasolina, güey. Ahorita no se apagó ahí, güey. ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah, Simón, güey! ¿Eh? ¡Están grabando, güey! ¡Y güey! ¡Estoy listo! ¡Uno enfrente se me puso! ¡Ahí me estoy en el barco! ¿Qué va? Son gajas del oficio. No arrastran. ¿Tenés el... el sonido perdido? Sí... Pero no, 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 no. Ahí va, ahí va, güey. Y eso es un inyector, ya me pasó una musta. Trae la 4, no. ¿Por qué? Que la metí ahorita. Ah no, pero eso no le afecta En que lo quiera previar En las manos Estás subiendo la bota A bombear 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 Necesito que venga gente, ¿eh? Un rato, un rato Lonely I'm so lonely I'm so lonely I'm so lonely Follow my own A casa Unas caderas ¿Qué le pasó a Eva? No, no me pasó nada, simplemente La inexperiencia De no conocer las dunas Pues yo venía así Y de repente corta la duna así Pues Entonces, yo vi el hoyo Y me dio culo No frené, sino desaceleré pues Entonces, hice que la La de esta la agarrara así Si yo le hubiera seguido acelerando, a lo mejor rampeo Aquí está el video, mire Ahí está el video Mi hijo, pues claro Oye, pues es que crees No se ve No se ve No se ve No se ve Ahí viene Ahí viene Ahí viene Por ese A ver ¿Dónde van ellos? ¿Para atrás? Oye, pues Ve Ve Tira, tira, tira Tenemos un camarada nosotros pero su abuela es de ahi No vive ahi Entonces no le pasa nada? No me duele el hombro este Ay la pierna la traigo aca Gracias a dios no pero Son de respeto Porque la arena es de chapalea La arena es de chapalea La arena Maneje y Mario que se vaya atras Eeeh Eeeh Mucho gusto ganarle igual Ahi estamos a orden Ah ok Ahi estamos viejos o no? Nos vamos a ir porque nos vamos a ir despacito Pero que va haber ahi en su casa? Cochito, carne asada Lo que quiera el viejo Sushi De perro De perro De hecho mataron tres gatos en una cuadra Hoy Tres gatos en una vuelta y vuelta Ya venga El viejo lión No, no, no No, no, no Ahí está, me ando cagando Ramos esto ya hizo? Ya hiciste el baño? Tu te? Paseense para que Quédate el mario El mario se quiere Pasease un pario Eeeh Eeeh loco me dejaste me pegó un belgazo ya Te caíste? Casi Adiós hijo Quédate Quédate Vamos wey Manejala Eh? Si sabes manejarla Debes saber como se prende Si no sabes prenderla Que no sabes manejarla Si no sabes manejarla Frenarla wey Si lo caí pues bien Si, ese es lo que hay Que está en una Y está cortada Y te voy a dar No, no, no No, no, no La vi y dije ahí Carre, carre No, no Yo manejaba despacio No, no Pero ahí que es lo que debiera haber hecho Tranquil, darle No va a frenar wey Ah si, lo que hiciste va bien pues Me pregunté y me dijo No, en todas las dunas Cuando usted llegue a la loma Por si o por no Tiene que frenar Porque están cortadas Y uno se voltea Ah, ok Todas las dunas Unas están más suavecitas Así como ovaladitas Y yo que están así Muy cortadas wey No, pero ahorita ya me está volviendo el hombre No, y mañanita Es que el club lo que hace es que Brinca Y no está muy bien Si está maldito pero Cállese esto Entonces se pregunta que el Cállese todo el peso con esta madre Si se ve bonito Y lo Que le fuera Que le fuera Que le fuera dejado los dientes Enterrados en la Si se mandó a que cállese Jajajaja Ergarramon Jajajaja Ay, coño Jajajaja Solo con el Oscar es feliz Estaba amargado todo el camino No, estaba estoy Peló, Peló, Peló Peló, Peló Peló Y mi compa Mario que nunca me deja Se ve bien tu Jeepis Está llena de arena en lente Si quieres Si me van agregando Che, espérate Estaba pasando la foto ¿Quiere el Mario manejar la cámara Cuando lo dejamos? No, no sabe verga Por votación A ver ¿Quién dice que no? Mario Va a ser pesante Y va empezando a valer verga ¿Qué ha pasado aquí en Mario? El Mario quiere manejarla el sol Del Pasito Díselo ¿Recio o no? Pasito ¿Pero si has manejado moto alguna vez? Yo tenía una Neta Ya en la cena No se que opina el dueño No se hacen buster Igual la chingada Tú no las conoces ni en fotos Hasta ahorita Que relaja uno Una vez Mario Mario Va comenzando la carrera Y te la vas a desgraciar No te da la verga ¿Eh? Se pasita bien No Mario Si sería un error de nuestra parte No ese no we De Carlos A Mira Muy negligente we Osea ve eso pues A ti te vale verga Tú no eres lo que probable ¿Tú crees que tiene la capacidad de ser responsable de traer un aparato de esto? Yo no lo podría juzgar por la apariencia No me refiero a que Pero A que es un motor fuerte Si no yo creo que Ahora hago otra cosa Si te la metes en el culo tienes con que pagarla ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? No tiene ¿No tiene? Ah entonces Cuando usted tenga Para pagar una cosa Un carro Algo Quítelo prestado Porque si te lo metes en el culo Va a valer verga Te doy el consejo como amigo Yo tengo Con que pagar un carro Uno pagar todo esto Y los quito verga prestado ¿Eh? Así de facilito Así de facil Que responsabilidad ¿Cómo esta el rollo aquí? ¿Qué esta pasando? ¿Qué esta pasando? Este hombre Es porque te la presten Te la van a prestar Ya no ¿Eh? ¿Cómo esta el pedo hijo cabrón? ¿Qué esta pasando? ¿Qué le estoy preguntando? Que si tiene con que pagar la moto La taquita que debe prestar Es que este es un pendejo Este hombre El no tiene con que pagar Para que quito la cuadra de esta Toda la vale verga Se va a pegar un buen chingazo Y se va a chingar la moto Y va a valer verga No Las cosas materiales como sea No No verga No No debemos un hijo a la chingada Porque si yo te he puesto un carro Le pegas en su madre Y me lo vas a pagar Si somos responsables Hay que cumplir así No, no Si no es responsable Te vas a hacer ¿Qué pasó Ramón? Así es ¿Qué pasó? Que esto es lo que pasó Si pendejo Usted no sabe Las cosas que estamos hablando Este es el pendejo Que este Eh ¿Vas a dejar tu que me ofenda? Eh Tuv Tienes que venderle traemos Tu eres el pistolero de el Metete tu Arrebándalo Ramón Para ti Para ti Pa la verga ¡Auuuh! ¡Ande, puto! ¡Ande, puto! ¡Ande, puto! ¡Eeey, Ramón, güey! ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡Eeey, Ramón! ¡Aaú, a la verga! ¡No, güey! ¡Ven, checale el pulso! ¡Ven, checale el pulso! ¡Eeey, el trae el pulso atrás, güey! ¡Aquí, aquí! ¿Se lo puede? ¡Eeey, checale! ¡Viene el pulso atrás, güey! ¡Ramón, güey! ¡Ahí, pícaselo, güey! ¡Checale, pícaselo, güey! ¡Ramón! ¡με, dios madre, óptimo! ¡Checale el pulso, Rambón! ¡Checame se está bien, Rambón! ¡Checame y tal, Verga! ¡Checalo, Ramón! ¡Checalo. Y la una zijjo, güey! ¡Checalo,Over! ¡Checalo! ¡Checardo, farla! ¡Ah, espatio! 厲害há Pon un besito y lo despierta, güey! ¡Nege, eh! ¡BeforeC Haroldo! Pon un besito a ver. ¡Despierta, güey, Raven específica! ¡Súbítala, sub del encima! ¡Ah, dele, ey! ¡Vamos, bolita! ¡Vamos, bolita! ¡Vamos, tu chingada, madre! ¿Estás bien, puto, no? Sí. ¿Y cuál es la otra vez, güey? Oye, ahora yo te pego un nativo al azul con la chingada. ¿Qué es el culo? Le hechicaron el saldo ahorita que estoy acostado. ¿Le hechicaron el saldo, güey? ¿Quién? No vi yo. Tú jodiste verga. ¿Por qué me hechicaste el saldo? ¿Eh? ¡Ey! ¡Ey! ¡Eh! 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 ¡Eh, no! ¡Vamos! ¿Qué pasó? Cosas de niños ¿De niños? Si, uno le dice las cosas y lo tiran a loco Y mira ahí están las consecuencias ¿Qué pasó? No traía gasolina Les dije, ¿Ocupa gasolina? No, se va a saber Ahí están parados Y ahí vino yo Aquí es el Ruben Por el bidón Y el embudo está en el Jeep ¿Neta? No pa Va a tener que irme el equipo No, traes la baja Si Espérate 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 No, se traía agua No, se tira Se tira Se tira ¿Eh? 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 Ay, eh Pero no se la llenamos Tenemos tres hijos tontos Y no una moto de esas Oiga, pero no se la llenamos ahorita Alba, dime donde le pone el cinto Jejejeje Jejeje 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 Es que Una Jeep directa tiene mucho valor El hijo de la chingada Está como el que se estrelló las torres gemelas Jejeje Un avión va y se estrella Jejeje Y pues no mira que Se quiere subir la moto Y que él tuvo una Jejeje Ni pares Y que él juega a la mujer Para que quiera la pariova No hay poder No hay poder ¿Qué es? ¿Es él? Coño A ver Ramón A ver Ramón A ver Ramón Este porte Como la gente O poco si A ver Ramón 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 ¡Balana! ¿Ustedes vienen trabajando en psiquiátricos? ¿Ustedes? Puro pinche loco, tonto, hijo de la chingada. Y hay psiquiátricos que están viviendo en el Buenavida. Ahí ocupan gente. ¿No le entran? Ahí trabajé. Tomás, con aquel hijo de la chingada cabeza de repollo tiene. Ya, ya, ya. Y malos que llegan. Y malos que están cuidando. Sí, es cierto. Espera, espera. Este mongolito comprende un poquito. Ay, mi amor. A ver. Tampoco sí. A ver, hijo de tu pinche madre, yo te entiendo, perro. Es agua de mar, amor, es agua de mar. ¡Le metí el pico! ¡No! ¡No! ¡No te lo querías aclarar! ¿Si miraron? ¡Si! ¡Ahorita hay que le metes! ¡No te vas a ver que la verga! ¡Ya te lo tomaste! ¡Ya te lo tomaste! ¡Ya te lo tomaste! ¡Pinche! ¡Vamos! 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 Esta es, si quieren, una llave aquí. Ya nomás le abren allí. ¡Llave milenaria! ¡Organica! ¡Bien! 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 ¡Para refrescuarse! ¡Para refrescuarse pues! La nuca. ¡Vamos! ¡Adenios! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahí, ca! ¡Ven, gordo! ¡Ven! ¡Ven, pajo cabra! ¡Ven! ¡Ven, hué! ¡Ven! Me voy a bautizar. Ven, Ramoncito. Ven, gordo. Toma un poquito. No, 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 no. Que se hechice yo. Bautízalo, amiga, este. No, no. ¿Te bautizaste o qué? Está bautizando gente aquí, güey. No, no, no. Bautízalo. 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 Tantito nomás. Vamos, tantito. Ya estamos pisados, ya estamos pisados. Mario. El Mario no se rasca. No, el Mario. Es un burro. La lava. La cabeza como una coa, mira. Ay, joder. Abre un poquito. No va al aire por la toda. No, no, no. Ya está. Lo agradece, güey. La neta, si se agradece. No más que avisando, pues. Que nos presta la tojita esa. Mi tío se eche un pie, vámonos. ¿Qué le pasó, oiga? Se eche un pie. Ya no me voy a ir. Ya. Ah, porque guache, no. El Jeep no sirve ya. Se descompuso. La moto no prende. No más yo te hago la troca. Yo como que hasta el domingo me voy yo. Hasta el domingo me voy yo. Hasta el domingo la amo la moto. Buenas jueves. Ay, este carro no puede un rato. Ah, no, no, no. Pero no caben, no caben. Pero no caben, no caben. Pero no caben como cuatro. La pena que bajen los bajos. Ay, ¿cómo los voy a dejar aquí los bajos? Se los voy a llevar a ellos. ¿Cómo no sé yo? ¿A pie? No, para qué hay que dormir. A gusto. No, es que eso hubieran dicho, a la verga. Que se chico la moto y que la camioneta. Ay, 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 ay. Ya ya entra. Le mojo un nubio y lo paga entre los dos. No entran para acá los ugros ya. Si entran. ¿Y cómo verga no pagándole si, a? Si. Yo pongo 500 y tú 500. ¿A la vuelta? Eh. A la vuelta. A la vuelta. Ahora prefiere quedarse que saca 500 bolas. ¿A la vuelta? Aquí esta bota ya. Ay, qué lindo caso. ¿Está a mi 500 pues. Ay, hija de la vuelta. Se va a rajar. Es la persona más dura que he conocido yo hijo del Ramosito. Mira, saca. ¿Le hablo o no le hablo? ¿Se va a quedar? ¿Se va a quedar? ¿Se va a quedar usted o se va a ir? ¿Se va a quedar? Si se va a quedar que ponga 500 Dile que te lo preste para ir Ah bueno, pues aquí se va a quedar Yo le voy a hablar, le voy a hablar que llevo verga ¿Aquí vas a dormir? ¿Aquí vas a dormir? ¿Aquí vas a dormir? Abrazado del Ramón Abrazado del Ramón ¿Le voy a hablar? ¿Le voy a hablar? ¿No te vas a ir tú? ¿Qué pasó? ¿No te vas a ir tú? ¿Yo hasta domingo? ¿Cómo? A domingo amor Bueno Oiga ¿Si sabe usted pagar patatas? ¿Le estoy hablando ya a Anabolatua? ¿Aquí quedamos? ¿Cuánto me cobra por llevarme el tamarindo? Un millón ¿Setecientos? ¿Qué? Jalese, mire aquí estamos Donde está una casona abandonada Ahí estamos ¿El mochi? Si No, yo solo A mi solo me va a llevar ¿No le voy a llegar? Ajá ¿Es que venían los carros? ¿Ya jaló? ¡Esperese! 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 ¿Ya has pedido? Ah, pero falta el jeep. ¡Déjalo, déjalo! Que se lleve el mario ahí con la luz, con usted. ¿Eh? Que se lleve el mario para allá. ¿Quién ir tú? Tiene que estar esta mañana en su casa, temprano. ¿Te vas a ir conmigo? ¿Voy con él? Sí, para que no te quede aquí. Pero me dicen que se mudó. ¿Tú te vas a quedar? No, pero ya. ¿Eh? ¿Vas a poner 500? 500. ¿Eh? Bueno, es más, yo te los presto, verga. ¿Eh? ¿Vas a poner 500 tú y 500 yo? ¿Te presto 500? ¿Eh? ¿Eh? ¿Tú me los pagas? ¿Eh? ¿Eh? ¿Me los vas a pagar? ¡Déjalo, pues! Porque el Uber me está apurando. No me digas que nos vamos a ir y usted. ¿Dónde te vas a ir tú? ¿Eh? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. Chale, que esta historia ha terminado, plebes. No quería que acabara porque me la estuve pasando de huevos. ¡Gracias! 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 Algo muy importante mi gente Cuando nosotros vamos a un lugar Siempre contamos toda nuestra basura ¿Viste como esta allá de botes? ¡Masíso! Con unas 30 charolas de puro botes Es bien importante a cualquier lugar que tu vayas Ya sea a la playa, ya sea a donde quieras No tiene basura Tal vez No te pido que limpies Pero No dejes más basura Llévate tu propia basura En este caso Y lo estamos grabando claro para que vean que Como quedo mire Todo nuestro cochinero Tenemos una bolsa negra nosotros Ahí toda la basura Porque si es de más del cochinero No es de más mi gente Entonces hay que mantener Sinaloa muy bonito Pero limpio está mejor Así que fierro Así es Fuga entonces Bleves Ramonito ese suyo ya no Si quieres seguir viendo más aventuras de estas Pues la neta nunca lo habíamos hecho Pero Somos novatos A pesar de todo nos divertimos oiga Eso es lo que cuento Eso es ¿Y el Boca Bravo? ¿Qué rollo? ¿Cómo lo pasó viejo? A toda madre viejón Digo la plebada que... Muchas gracias Por el paseo Se lo agradezco Ahí estamos viejones Muchas gracias Pero si la plebada quiere Diga y nos montamos un barco En bicicleta Así es Dejen en los comentarios viejones Que video perros quieren que les hagamos y se lo hacemos ¿Haciendo qué? Si Ustedes díganlo En el barco En el barco En el barco También Ahí si lo quieren Ahí se lo hacemos No nos vamos a llenar Pero Cuenta que nos vamos a comer una tortura Ahí estamos Ánimo Gracias Dejen su like Ramosito Súbete a la camioneta Si quieres Allá despídete con el Ramón Allá está Ya nos vamos ¿A dónde? Para allá para Culiacán Sí ¿Cómo te la pasaste? Sí ¿Eh? Machín ¿Machín? ¿Te quedan horas de volver? No No ¿Por qué no te la pasaste Machín? No Mañana voy otra vez ¿Mañana? ¿Mañana vamos a volver Ramón? En el Raizel de Ramón En el Raizel Para que te des unas pulguanas No quiero ¿No quieres? No quiero ¿No crees? No Si vamos a salir Ramón No Así que Te bañas y un cambio Y de vuelta No No Si, si, si Dile adiós a la cámara Ya Es todo Ese es su adiós